Como alarmantes, ha calificado el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, los incrementos de contagios por COVID-19 en la entidad. Y es que en el lapso de un mes, los casos por esta pandemia en Hidalgo aumentaron en casi un mil por ciento, pues de cinco que había a inicios del mes de diciembre, actualmente se contabilizan más de 221 en los últimos 14 días, y con una tendencia que va al alza. Si bien la nueva variante Omicron ha dejado un solo deceso en el lapso de un mes, sigue siendo de mucho riesgo, sobre todo para las personas que no se encuentran vacunadas. Esa cuarta ola en Tulancingo, México y en el mundo, se estima de acuerdo con los expertos, sea más intensa que las anteriores. Hemos andado en algunos lugares y todas las clínicas están, pues, con mucha gente. No, pues está muy difícil, ¿no? Está todo difícil, todo, ¿no? Está muy cruel, ¿no? Pero la gente no cree. Sí. Pues es que la verdad no nos cuidamos, nos confiamos, nos desobligamos, y aunque estemos vacunados, por ejemplo, yo tengo el refuerzo, tres vacunas, pero si yo no cuido, me cuido a mí y cuido a los demás, pues lógicamente que voy a transmitir. Es que tenemos que seguirnos cuidando. Sí. Solamente eso nos va a salvar si nos cuidamos todos. Pues considero que hay muchas áreas donde la están viviendo con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿cuál debe de ser? Sin embargo, creo que tenemos que tener siempre para todo mayor cultura, traer nuestro desinfectante, en nuestras casas entrar y procurar inclusive limpiar nuestros zapatos, tenemos que tener nuestra sana distancia. Este nuevo virus es más contagioso que el anterior, entonces, pero también es más benevolente, porque este en cuatro días la persona ya está saliendo. Nada más que desgraciadamente mucha gente no se ha querido vacunar, y además con problemas de salud. Bueno, pues que tenemos que seguirnos cuidando, hay que cuidarnos. ¿Por qué cree que se hayan disparado los casos? Bueno, en sí no es que se hayan disparado, creo yo, sino que como es una nueva cepa, un nuevo virus, pues me imagino que por eso es que está más extendiéndosela. Por fiestas, año nuevo, por todo, yo digo, ¿no? No cuidamos el sistema, vaya. Los protocolos. Los protocolos de salud, de protección. Saturamos las micros, los de las micros igual dicen, no, pues, con tal de, su ingreso es poco, los medios de transporte no cuidan. Por los que no, no hacen caso de seguir las recomendaciones. La lógica es que tuvimos Navidad y todas nuestras fiestas, y creo que después de dos años, pues, ya algunos no fueron tan cuidadosos de no tener reuniones masivas, o bueno, probablemente ni siquiera masivas, probablemente de 20 personas. Porque a veces nosotros somos necios, y entonces queremos hacer nuestra vida normal. Bueno, eso viene a raíz de que, ya ve que como se vino lo de las vacaciones de diciembre, y hay muchas personas que nos han vacunado, entonces, pues, eso también nos ha hecho de que los que ya nos vacunamos, pues, tenemos que seguirnos cuidando. El panorama actualmente es nada halagador, sin embargo, es una situación que ya se veía venir, pues las medidas sanitarias se fueron relajando, incluyendo el no uso de cubrebocas, y que las autoridades no sancionaron. Si bien los aforos en restaurantes, bares y diferentes lugares donde existen concentraciones se han reducido al 30%, hubo momentos en que se registraron sobrecupos, y a partir del 12 de diciembre en Tulancingo, vinieron esos incrementos, que al igual que el año pasado, dejaron contagios al por mayor. La situación ha llegado a un punto tan caótico, que las pruebas para la COVID-19 se han escaseado en el sector salud. Benítez Herrera dijo que para evitar filas, si alguien ha estado en contacto con alguna persona enferma y presenten algunos síntomas, se tomarán como casos sospechosos y los pacientes tendrán que aislarse acorde con los protocolos médicos. ¿Han tenido ya alguna experiencia con los contagios durante esta pandemia a partir del 2020? Sí, sí, pues ya tuvimos un fallecimiento en la familia, fue en el Estado de México, en Toluca. No, gracias a Dios no, ¿eh? No, no, para qué te miento, gracias a Dios no, ¿eh? Sí, pero han salido adelante afortunadamente. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido esta situación, sin embargo, el trabajo nos puede llevar a esto. En cualquier momento podemos contagiarnos. Afortunadamente, ninguna. De acuerdo con el corte más reciente, la tabla epidemiológica nos indica 5.074 casos positivos en Tulancingo, contabilizados de marzo de 2020 a la fecha, y 570 defunciones, la primera por la pandemia registrada el 3 de mayo de este mismo año.